Nunca dejes monedas en las vías del tren. Poner monedas en los rieles del tren es una muy mala idea, pero no por la razón que pensás, sino por una completamente diferente. Escuchá. En este video viral vemos a un chico que apoya dos monedas en las vías del tren y luego festeja con el puño en alto. Segundos más tarde vemos la imagen de un tren descarrilado. Pero esto es una mentira. Hay un mito muy popular que dice que si dejas monedas en las vías, el tren se va a descarrilar, pero esto no es cierto. Los trenes son gigantes y pesadísimos y una moneda no va a interferir en su curso. Esta clásica bromilla se viene practicando prácticamente desde que se inventaron los tranvías y nunca han descarrilado ni un solo tren. Lo que sí va a suceder es que las monedas van a terminar completamente aplastadas. Pero entonces, ¿por qué es una muy mala idea? Porque acá, quien realmente corre peligro es el niño, es decir, quien apoya las monedas. Muchas personas que depositaron monedas en los rieles fueron atropelladas por trenes o electrocutadas por las corrientes eléctricas. De hecho, transitar por las vías es ilegal debido a lo peligroso que es. ¡Gracias!